Hola Juan, muchas gracias por darme esta oportunidad. No, 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 no. Vengo ya hace un mes, los médicos están tratando de corregir esta cuestión con una disfonía importante y parece que porfiada porque estoy con medicación y todavía no la podemos, no podemos aclarar la voz. Bueno, no fue impedimento para, yo recién decía si así quedó de anoche, ¿por qué? Porque anoche hubo, ¿qué fue? Una gran, una cena, una reunión en el cual, digamos un sector del radicalismo este que está más cercano a lo que es la parte del PRO, de María José, puntualmente justamente hubo un encuentro, una cena, ¿qué fue? ¿Dónde estuvo también presente ella? No, realmente nosotros lo que vinimos haciendo en la campaña cuando definimos nuestra posición, nosotros a lo largo de este tiempo fuimos viendo que un montón de radicales no encontraban la contención dentro de la estructura del partido. Yo recibí, y esto lo tengo que decir hoy, muchas visitas de dirigentes del PRO, también específicamente en esto de María José. ¿Antes de las PASO? Mucho antes de las PASO, mucho antes de las PASO, y bueno, en ningún momento nosotros pretendimos impedir que la conducción del partido, que aquellos que habían triunfado en su momento, llevaran adelante la estrategia más conveniente, pero fuimos viendo lo otro, y a su vez fuimos generando coincidencias. Vos fijate que este sector del radicalismo que vos nombrás o que vos expresás, que fue creciendo además en el tiempo, tuvo una importante relevancia en la campaña. María José compartió muchas cosas de las que nosotros fuimos hablando y nos fuimos poniendo de acuerdo, ¿no? Fue una campaña, y eso lo vio la gente, muy distinta a la que por ahí en algún momento llevaba adelante el PRO, ¿no? Fue una campaña mucho más... Más de calle. Más de calle, más de escuchar a la gente, más del puerta a puerta, más de llegar con algunas soluciones a problemáticas delicadas, porque estamos pasando un momento muy difícil en esta Argentina incendiada. Y 9 de Julio es parte de esa Argentina. 9 de Julio tiene más del 30% de los no julienses en niveles de pobreza importante, tiene casi un 50% de personas que no tienen mutual, tiene una situación gravísima en el hospital, que es una unidad básica tomada por la cámpora desde hace mucho tiempo. Yo cuando estaba en el Consejo Deliberante, esto lo sostenía y lo decía. Tenemos que hacer política de salud pública y no política partidaria en el hospital, que es el centro de referencia, más allá que sea un hospital provincial, de la comunidad de 9 de Julio. Y bueno, y esa fue la tarea nuestra. Y es la tarea que además a mí más me gusta y me permitió reencontrarme con la gente, porque yo tuve un impas, vos lo sabés bien, nunca estuve desconectado de 9 de Julio, pero hace un tiempo que estoy yendo y viniendo, porque un poco en 9 de Julio, un poco en la capital federal. A mí lo que me llamaba la atención, y por ahí también escuchaba a algunos vecinos, u otras personas con los que uno charla, decir, che, el radicalismo volvió a ser competitivo, tiene un candidato, o tenía un candidato en este sentido, como era Nacho Palacios, con dos años de ejercicio electoral, por internas, por un montón de cuestiones, habiendo ganado la de medio término, con muchas posibilidades de que el radicalismo, más allá de estar adentro juntos por el cambio, vuelva a la intendencia, después de lo que fue los años de Batistela. Y decir, están todos para que todos los radicales estuviesen detrás de ese candidato, después internamente, una vez que se gane, se dirimían, o empezarían a ver las negociaciones, las cuestiones. Bueno, esa oportunidad, con todas estas cosas a favor, no se logró, justamente, que todos los radicales, más allá de sus diferencias o matices, se encolumnen detrás de un candidato radical. ¿Por qué? No se dio en todos los niveles. Y estas no son cuestiones personales. O sea, yo, a partir de Nacho Palacios, o de cualquiera de los amigos que están hoy en la construcción del partido, mis diferencias no son personales, son políticas. Yo creo que hay una conducción del radicalismo que se cerró, que se cerró en un grupo, que muchos radicales se sintieron como afuera de eso, en el tema de participar. Y vos fijate la diferencia. A mí, María José, me iba a visitar a Buenos Aires, se juntaba conmigo, discutíamos, no discutíamos ni cargos, porque te digo, Juan, me siento tan libre. Yo hoy no estoy haciendo política por un cargo. Creo que hay que trabajar, yo soy un dirigente político, he ocupado distintos cargos, he militado hace 42 años que milito en el partido. Le agradezco a mi partido la formación que me dio, la posibilidad de capacitarme en un montón de cuestiones. Y yo hoy estoy tratando de dar lo mejor de mí y de ver, a pesar de que hoy tenemos una democracia de candidatos, yo siempre dije que la democracia tenía que ser de partidos y tendría que ser de proyectos colectivos y no de proyectos individuales o personales. Y sigo insistiendo con eso. Hoy tenemos una Argentina prendida a fuego y la queremos apagar con Nasta. O sea, el fuego se quiere apagar con Nasta. Y esto es muy peligroso. Y por eso te digo, me siento tan libre de militar, de trabajar en política, de estar con el vecino, de escuchar, de hacer llegar soluciones, de hacer aportes para un proyecto de gobierno sin la ambición ni personal de ocupar un cargo el día de mañana. Simplemente para sumar y poder realmente contribuir a que la Argentina tenga un cambio de verdad. Hoy en la radio, en el programa, en Un Plan Perfecto, estuvo invitado Palacios y ante una pregunta decía, ante la eventualidad de decir justamente esto, que había radicales que, o si había radicales que se habían apartado después de la derrota en la interna. Y también mencionando el caso, el caso de los radicales que directamente jugaron con María José. Y él decía que le dolía de alguna manera que nunca internamente planteasen esas diferencias que lo llevaron a hacer esas cuestiones. ¿Esto es así? No, algún diálogo hubo y nosotros tuvimos en algún momento algún referente en ese diálogo. Pero lo que no había... Siendo parte del comité me refiero. Claro, lo que no había era un llamado a todos los radicales. Había un montón de radicales dispersos que no eran parte del partido, que no eran parte de la conducción del partido, pero que siempre habían militado, que siempre habían sido convocados, que siempre habían sido escuchados en el partido. Y yo golpeé un montón de puertas y me decían, no, a mí no, a mí no me llamaron, a mí no me invitaron, a mí no me preguntaron. Exfuncionarios, militantes que a lo mejor nunca quisieron ocupar un cargo, pero que sí, inclusive gente que trabajó en el gobierno de Walter y que a lo mejor no estaba muy identificada con el radicalismo, por ahí estaba identificada con otro partido o con otro... Y no eran convocados, y no eran llamados, y no eran consultados. Y esto es lo que pasó. Pero además un montón de contradicciones que seguramente las discutiremos para adentro, en algún momento se discutirán. ¿No hay un plenario pronto? Sí, pronto hay un plenario, seguramente. Y bueno, nosotros fuimos coincidiendo con María José y creo que lo que viene es juntos por el cambio, precisamente. Lo que a partir de María José, porque, cuidado, en este avance, en este proceso, hoy hay, no solamente hay un montón de radicales, una enorme cantidad de radicales, lo demostró la reunión de anoche, inclusive hubo gente que pidió disculpas porque no pudo estar presente, porque a último momento, por distintos motivos, no pudo participar. ¿Dónde fue la reunión? En la UOM. En la UOM. En la UOM. En la UOM de la UOM de la UOM de la UOM de la UOM. Todo un mensaje también, porque también había compañeros, porque también había gente de otros partidos, de la coalición. Bueno, hay mucha ambulancia dando vuelta después de la PASO. Y en esto estamos avanzando. Sí, seguramente. De distintos espacios, ¿no? Sí, sí, pero siempre dentro del marco de lo que se pretendió de juntos por el cambio. Yo creo que aprendimos de los errores. Entonces, acá hubo un error muy grande y se hizo una autocrítica. Aunque dicen juntos por el cambio, no se hizo una autocrítica. Mentira. Hice una autocrítica. Y por eso vos ves, yo siempre digo, hay radicales por todos lados, pero falta radicalismo. Porque es la verdad. Vos viste candidatos radicales en todos los espacios. Y en la convención misma se dio libertad y acción al radicalismo. Sí en el proyecto, pero el error que yo te decía que se está subsanando hoy es que hoy estamos construyendo una verdadera coalición de gobierno con un potencial. La gente tiene que saber... Estamos hablando a nivel local. A nivel local y también a nivel nacional. La realidad es que los errores del pasado, de ser una meramente... Bueno, vos siempre fuiste muy crítico de lo que era el PRO, la ideología... Y ahora, ¿qué cambió con María José? Bueno, la alianza electoral. Nosotros fuimos una alianza electoral. Y a partir de ahí mi crítica. Pero más mi crítica, no solamente al PRO. Porque no hay que echarle la culpa al PRO solamente. Hay que echarle la culpa a la Unión Cívica Radical. Porque quizás si la Unión Cívica Radical se hubiese plantado de otra manera en el gobierno de Macri, hoy estaría gobernando juntos por el cambio. Pero estaba en condiciones. Yo creo que sí que estaba en condiciones. Teníamos... Porque no era la misma UCR que este año. No, no es la misma como usar de ahora. Pero sí tenía potencial en el Senado. El bloque mayoritario de senadores era radical. Tenía potencial en diputados. Para decir, me parece que acá no estamos equivocando. Nosotros atacamos mucho a nuestros propios votantes, a la clase media. Pero hoy quiero decirte que hay una verdadera coalición de gobierno. Hoy tenemos un dirigente radical hablando de educación en nombre de Patricia Bullrich en todo el país. Y que seguramente podrá ser, si Patricia es presidenta, el ministro de Educación de la Nación. Hoy estamos hablando de una verdadera coalición de gobierno. Y seguramente habrá algún sector del peronismo que también ocupe un espacio. Y hay fortaleza porque existe la posibilidad... Hoy tenemos 10, pero existe la posibilidad de tener 12 gobernaciones. Hemos ganado muchísimas más intendencias en este tiempo de las que teníamos. En provincias, municipios muy importantes. O sea que la gente tiene que entender que para gobernar no alcanza con ganar una elección. Hay que tener fortaleza y un programa. Y además creo que además una de las fortalezas que Patricia y Juntos por el Cambio le ha agregado a esta etapa es la incorporación de un grupo económico completo, homogéneo. Y que espero que, si a Patricia le toca ganar, llegue completo al gobierno. Hay un equipo económico que viene trabajando hace muchos años en estudiar la problemática y la política económica de la Argentina. Porque la economía no es sola, es política y economía. Es un complemento. No es que la economía sola va a solucionar los problemas del país. No, no. Es la política económica. Es la política económica la que va a solucionar los problemas del país. Y yo creo que como nunca hoy estamos en condiciones de... Esa fortaleza nos da la posibilidad de poder conducir de otra manera si se gana. A todos los niveles. ¿Y qué diferencia le ves a nivel local en esto que vos marcás? ¿Qué diferencia le ves a un eventual gobierno de María José a lo que fueron estos ocho años de Mariano Barroso? ¿Cómo para ponerle la ficha ahí y en esto? Porque también ha sido, hemos hablado varias veces también, ha sido crítico de muchas cosas de este gobierno. Sí, sí. O sea, he sido crítico, mantengo algunas de esas críticas. También tengo que elogiar algunas. Tengo que decir que, por ejemplo, han sido desde el punto de vista económico-financiero muy prolijos, otra de las virtudes que por ahí la gente no percibe. ¿Por qué? ¿Por qué no lo percibe? Porque hoy la inflación carcome todos los bolsillos. Pero te puedo asegurar, Juan, que los salarios municipales de 9 de julio son los mejores de la zona, aunque no alcancen. Otra de las cuestiones es que, bueno, hubo mucha obra pública, fue un éxito que yo en algún momento critiqué, la compra del San Cayetano, que se va a traducir en una cosa muy importante para 9 de julio, en el futuro. Y los atributos de María José es que trascienden al PRO. María José hoy conduce un proceso donde se suman sectores del peronismo, muchos sectores del radicalismo, sectores independientes y otros componentes, otros sectores de Juntos por el Cambio que no fueron protagonistas en la gestión de Barroso. Y además también entiende algunas cosas que nosotros siempre le decimos que marcan las diferencias por ahí, porque por eso somos dos partidos distintos. de tener funcionarios full time, o sea, de tener funcionarios de 24 horas, como tenía, por ejemplo, el gobierno de Walter Batistella. Gobernar y ser funcionario público es estar, no tenés quizá por momentos vida propia, sábado, domingo... ¿Crees que eso va a ser una diferencia eventual con esto? Yo creo que esa va a ser una... O sea, el gobierno de la gestión Barroso, con todos sus pros y sus contras, y las cosas buenas, todo eso, pero es más una administración que un gobierno. Eso es, eso es. ¿Vos crees que María José, más que administrar, va a gobernar? Va a gobernar. María José, yo le digo a todos los nubujilenses, María José va a gobernar. Ha crecido mucho en este tiempo, yo que hace 42 años que hago política, la he visto escuchar, es una persona que escucha muchísimo, más que hablar. Y después vos, eso que ella escucha, lo ve reflejado en sus actitudes, no solamente en su discurso, en sus actitudes. Y eso es lo que nos convenció, más que nada, hoy a estar donde estamos, ¿no? Por lo que vos decís, bueno, vos no estás militando por un cargo, vos no estás haciendo esta campaña por un cargo, recién lo dijiste, pero sí estás apostando a que todo esto que vos decís, que ahora va a ser una coalición de gobierno, lo que nunca fue, esta vez sí va a ser una coalición de gobierno, pero es a futuro. No temés que una vez que se concrete, se gane, por supuesto, porque hay que refrendar todas estas cosas para, hay que ganar el 22, para que esto sea una realidad. ¿No creés que esto pueda ser nada más un aprovechamiento electoral? No, no lo veo así. Sí, aparte, es su compromiso, lo repite con la gente. Anoche estuvo realmente charlando con mucha gente de distintas distracciones, lo vemos día a día porque compartimos mucho y compartimos muchas ideas. Y esto no quiere decir que no va a haber representantes del radicalismo y de otros sectores en el gobierno de María José. Pero esos representantes van a expresar esto que yo te estoy diciendo. Y a mí, si me llegaran a necesitar en algún momento, aunque para mí sería muy difícil, porque mi situación hoy me tiene entre Buenos Aires y 9 de julio, a mí lo que más me interesa es poder participar, aunque sea desde afuera, en el proyecto, en ser escuchado, en que muchas propuestas se canalicen y se lleven adelante para mejorar la vida de la gente. Porque no es solamente participar para ocupar un cargo, es participar para que muchas de esas ideas y de esas propuestas lleguen a ser parte de la solución de los vecinos. Más allá que todos sabemos que vamos a encontrar una situación explosiva porque el país está incendiado. Este mes se habla de que la inflación va a llegar casi al 14% si no la dibujan, porque hoy el gobierno está haciendo cualquier cosa con el objetivo de meterse en la segunda vuelta. O sea, está inflando la bomba. Si no la dibujan, la inflación va a estar en el 14%, pero la inflación que le importa a la gente, la inflación que le roba la plata del bolsillo, la inflación que es el impuesto más importante que el trabajador tiene, el que vive de un ingreso fijo, la núcleo, la de la comida, la de la ropa, la de las cosas elementales, la del remedio, va a estar cerca del 20%. O sea, todo este regalito o esta platita que dicen que le van a dar a la gente, se la están robando en 15 días. La gente tiene que darse cuenta de esto. Bueno, gracias por venir. Y dos últimas cortitas. Una, pasada la elección, el año que viene también hay renovación de autoridades en el comité. Sí. Y se puede, imagino que después habrá charlas y esas cuestiones, llegado el caso, pero es probable que haya interna ahí también? No sé. ¿O es la intención? No sé. Nuestra intención es fortalecer al radicalismo dentro de Juntos por el Cambio. Y que el 9 de julio tenga una impronta. Que la impronta del gobierno de María José siga. También se habla que si pierde Bullrich la situación de Juntos por el Cambio sería distinta. Habrá que ver qué pasa, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí, que es barajar ideas de nuevo, como se dice. Pero yo estuve en dos reuniones de la cuarta. En una primero donde estuvo mi grupo y otros grupos afines que trabajamos juntos en la provincia de Buenos Aires, con la RETA, con la lista que perdió. Y ahí hubo una decisión unánime de ir a la convocatoria de la conducción del partido. Y en esa reunión estuvieron los radicales enojados, los menos enojados, los de un grupo, los de otro, los que estaban afuera de todos, estuvieron todos. Y hoy el objetivo del radicalismo en Juntos por el Cambio es poner a Patricia Bullrich en la segunda vuelta. Y competir por el poder, porque además hemos ganado muchas provincias. Si no lo logramos, si la gente no entiende nuestro mensaje y no comprende nuestro mensaje, y no nos da esa posibilidad, es muy probable que se baraje y se dé de nuevo. Pero de todas maneras yo creo que el radicalismo solo no alcanza. Hoy en el mundo los gobiernos son de coaliciones y de este lado, o sea del lado que va a quedar parado el radicalismo, va a quedar parada una coalición muy fuerte, muy fuerte, y muy consolidada para el futuro. Y la última, después del resultado de la PASO, ¿el teléfono sonó más? Sí, el teléfono sonó más de mucha gente. Qué bienvenida sea. Seguramente, como decís vos, cuando uno gana, sin derrotar a nadie, porque nosotros no derrotamos a nadie. Y además, yo tengo muy incorporado algo que hoy la política se hace muy personal, se hace muy agresiva, muy violenta, y la política no es personal, es discutir ideas. Alfonsín siempre decía algo, que en este tiempo queda como en desuso, porque esto parece una guerra, ¿no? Y lo que potencia es prender fuego todo, andar con una motosierra. Y Alfonsín decía una cosa que es una gran verdad, y los países del mundo exitosos lo han practicado. La política es diálogo, y si no, es violencia. Y esto queda claro. Eso le costó, quizás la elección a Juntos por el Cambio. La interna feroz que tuvo, las cosas que se dijeron entre los candidatos, en los distintos niveles, la división, la grieta que hubo interna en la interna. Repito, y voy a Rosario, Carolina Lozada, diciéndole narco a su rival, que después perdió. Es decir, ¿cómo volvés de esa? Con lo mismo. Seguramente, o sea, va a llevar un tiempo que esas heridas se cubren. Pero bueno, uno tiene que aprender de esos errores. No, claro, por eso. Pero ¿cómo se vuelve de una interna así? De todas maneras, te digo, Patricia hoy ha recuperado prácticamente casi todos los votos de la RETA. Y estos tres triunfos, muy importantes de Juntos por el Cambio, y sobre todo otros triunfos en provincias donde hacía muchos años que no conducíamos. Córdoba, Mendoza. No, Mendoza. Mendoza, este fin de semana. Santa Fe. Santa Fe. Después de muchos años. Y Chaco, después de muchos años. Pero además San Juan. San Luis, provincia que hace feudales. O sea, la fortaleza es muy importante para gobernar. ¿Me entendés? Y yo me pregunto, y le pregunto a la sociedad, y le hago un llamado a la reflexión, que no se puede gobernar con 20 diputados, con dos senadores, creyendo que... Hoy no traje un librito, pero hay un librito que se llama Constitución de la Nación Argentina. Para hacer las cosas que un candidato dice y propone, que son aberrantes, que dan miedo, no acá en la Argentina, en el mundo. Al mundo le dan miedo. Hay que cambiar la Constitución. Hay que prenderla a fuego a la Constitución de la República Argentina. A los chicos jóvenes les digo, agarren la Constitución y vuelvan a leerla. Si nosotros queremos cambiar el país de ese modo, y con esa violencia, con ese machismo, les pido a las mujeres que reflexionen, nosotros tenemos que prender fuego nuestra Constitución, la que nos trajo hasta acá, con los defectos y con las virtudes que esa Constitución tiene. Gracias por venir. No, te agradezco a vos, Juan, y bueno, será otra oportunidad. Y agradecerle también a la gente que nos ha venido acompañando durante todo este tiempo. ¡Gracias!